Presentando al estilo de Nuevo Aérea Grupo Sion Rubení Rosame Cumbia Cumbia Sabronza Óyeme Perú El amor De la mente de un amor Y trataré De volver a ser feliz Porque la quiero tanto Porque la amo tanto Yo sin ella no puedo vivir Yo sin ella no puedo vivir Mis ojos sólo para ti Tu boca sólo para mí Esa es la pobreza de nuestro amor Cada día más te amaré Cada día te besaré Para que no vives mi corazón Me enamoré Me enamoré Me enamoré De la mente de un amor Y trataré De volver a ser feliz Porque la quiero tanto Porque la amo tanto Porque la amo tanto Yo sin ella no puedo vivir Yo sin ella no puedo vivir Mis ojos sólo para ti Y tu boca sólo para mí Esa es la promesa de nuestro amor Cada día más te amaré Cada día te besaré Para que no vives mi corazón Para que no vives mi corazón Yo sin ella no puedo vivir Yo sin ella no puedo vivir Yo sin ella no puedo vivir Y tu boca sólo para mí Esa es la promesa de nuestro amor Cada día más te amaré Cada día te besaré Para que no vives mi corazón Para que no vives mi corazón ¡Rico! ¡Oyelo bien! ¡Pasión juvenil! ¡Es el segundo aniversario! ¡Rico, rico! ¡Sabrioso! ¡Pasión juvenil! ¡Es el segundo aniversario! ¡Rico, rico! ¡Sabrioso! ¡Pasión juvenil! ¡Suscríbete al canal!